Atención Va a cuadrar la yegua de la sierra La número 7 Allá va la yegua de la sierra Extracte ve la emoción de ganar desde el hipódromo la rinconada ¿Listos? Segundos apenas para la partida Muy indócil, hay yegua de la sierra ya en el puesto 13 Partida, salieron las participantes En la primera carrera del programa, Gran Brigitte retrasa y queda en el último lugar Viene rápidamente Top Special a tomar la delantera Ataca hacia el segundo puesto, Tan Heroica En el tercero de la sierra, en el cuarto lugar va avanzando por la baranda La yegua Víbera, en el quinto corre Tropicana Fin y se quedó bastante lejos En el último lugar la yegua Gran Brigitte Por dentro tan heroica y por fuera la yegua Top Special Están peleando la primera posición en 22 segundos y 4 quintos Los primeros 400 metros Mientras tanto de la sierra Ataca por fuera desde el tercero y vibra Se mete por la baranda en el cuarto Luego corre Tropicana Fin y sigue Gran Brigitte a unos 14 cuerpos en el último lugar Top Special domina, ya va de la sierra por fuera Y se le acomoda al costado en el segundo Mientras tanto al tercero viene Tropicana Fin En el cuarto corre Vibra En el quinto quedó Tan Heroica y Gran Brigitte Comienza a hacer efectiva su atropellada Ahora está más cerca Top Special y de la sierra Cabeza a cabeza de la sierra por fuera Top Special por dentro Top Special tiende a dominar La yegua de Julio Yala Está dominando Top Special En el segundo quedó de la sierra Mientras tanto al tercero avanza Tropicana Fin Cuando entran en la recta final Top Special dominando la carrera La número ocho Top Special Adelante de la sierra Quedó en el segundo Gran Brigitte Mejora para el tercer lugar Pero está dominando Top Special Con el Misael Jaramillo En la primera del programa Y no puede perder La yegua de Top Special Tercera al hilo Para la de Julio Yala de la Estútop Les gana el ocho Top Special Ganó Top Special la carrera La pupila de Jordán Segunda está entrando de la sierra En el tercero Gran Brigitte En el cuarto Vibra Luego está arribando La yegua Tropicana Fin Y en el último Tan Heroica